hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que aprendas a transferir toda la información que tú tengas en whatsapp en un dispositivo a otro con total facilidad lo que vas a ver a continuación te va a servir desde un iphone a un android o viceversa o entre dos android o entre dos iphone sin importar si estás ocupando la versión de whatsapp tradicional o la business lo siguiente que debes conocer es que vas a poder estar haciendo incluso copias de seguridad estar extrayendo las fotos los vídeos de ellas si es que deseas así que ahora comencé lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que presionar acá donde dice en descarga gratuita y tienes que elegir si lo vas a estar probando en windows o en mac os en este caso lo haremos en windows así que una vez que termine la descarga vamos a proceder a la instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse eligiendo la opción de ejecutar como administrador desde acá tú puedes personalizar la instalación en la carpeta donde quieres que se esté guardando todo este programa para que se active el botón de instalar tienes que marcar esta casilla y luego lo tienes que estar presionando y esperar a que toda esta instalación finalice cuando termine se va a abrir una ventana del navegador indicando que la instalación ha sido exitosa vamos a minimizar esta ventana y presionamos en el botón de iniciar y de las tres opciones que nos da el programa vamos a comenzar con la segunda tenemos que conectar ahora nuestro dispositivo al computador una vez que lo haya reconocido luego tenemos que presionar en el botón de backup para que esté realizando el respaldo y tenemos que estar indicando y versión de whatsapp tenemos instalada en nuestro dispositivo si es la business o la tradicional en este caso es esta la que vamos a respaldar y una vez que lo hayas presionado ahora simplemente hay que aguardar este proceso va a demorar de acuerdo a toda la información que tú tengas en whatsapp una vez que termine de leer el dispositivo va a empezar a cargar toda la información en el computador y una vez que finalice nos va a decir que la copia de seguridad ya se ha realizado y dónde es que podemos encontrarla bueno vamos a presionar acá en el botón de listo y venimos ahora a la tercera opción y acá va a estar cargando y ahí la puedes ver y desde acá tú la puedes estar cifrando esto quiere decir está le colocando una contraseña para que nadie acceda a ella y también tiene la opción acá para estarla eliminando si es que así lo deseas una de las novedades que trae este programa es la posibilidad para estar importando copias de seguridad que tú tengas guardadas en google drive esto va a ser muy útil si es que la guardaste en esta nube o si es que tienes algún dispositivo con android las va a detectar automáticamente y luego las dos opciones que aparecen acá es para estar restaurando esta misma copia de seguridad al mismo o a otro dispositivo nos pregunta ahora si quiero estar viendo la copia antes de estarla restaurando si es que presionamos acá en el botón de si va a empezar a escanear toda esta copia que hicimos hace unos segundos desde acá también puedes estar explorando todas las fotografías de esta copia todos los vídeos que también se han enviado los contactos que están acá almacenados y también todos los archivos que se encuentren en él una vez que hayas explorado esta copia ahora puedes presionar en el botón de siguiente y conectando ahora el dispositivo al computador presionando ahora en restaurar vas a estar enviando esta copia hasta el equipo pero antes nos dice que en este dispositivo debemos tener instalado sí o sí la aplicación de whatsapp y estar desactivando la función de buscar mi iphone para aquello vamos a venir a las configuraciones de nuestro dispositivo una vez que hayas entrado en la parte superior va a aparecer tu nombre y luego vas a estar bajando hasta donde dice encontrar y la primera opción que dice buscar mi iphone es ahí donde tienes que estar ingresando lo vas a desactivar y una vez que hayas ingresado la contraseña de tu apple id presionas arriba en desactivar y ahora tienes que estar esperando a que aparezca este mensaje y significa que ya podemos continuar así que regresando al computador nos dice ahora que los datos de whatsapp que existen en el dispositivo obviamente se van a borrar porque se va a estar restaurando esta copia de seguridad y nos recomiendan que antes de realizar esto tenga que estar haciendo un respaldo tal como lo mostramos hace un rato como ya lo hicimos nosotros vamos a presionar ahora en continuar y en este instante va a empezar a preparar todo el dispositivo para la restauración luego va a empezar a procesar todos los archivos que se encuentran en la copia de seguridad para finalmente estarla restaurando en el equipo y cuando termine nos va a decir que la restauración se ha realizado con éxito ahora el equipo se va a apagar y a encender automáticamente y todos los datos van a estar restaurados presionamos ahora en listo ahora desde acá también tienen la opción para estar exportando toda esta copia de seguridad a tu computador si es que presionas en ese botón va a empezar a escanear este respaldo y seleccionando todos los ítems que tú quieres estar respaldando desde acá tú puedes estar eligiendo una carpeta donde se van a estar guardando todos estos archivos podemos hacerlo acá en el escritorio le damos allí en aceptar seleccionamos esta carpeta luego nos pregunta en qué formato lo quiero estar guardando puede ser una hoja de cálculo como excel también en html para que la abra cualquier navegador como google chrome o un archivo en pdf en este caso lo haremos en html y presionamos acá en el botón de exportar luego se va a abrir esta carpeta y presionamos sobre ella y podemos estar viendo que efectivamente se ha guardado todo el contenido que nosotros estuvimos indicando que realizase el respaldo de esta manera muy simple vas a tener un backup de toda tu información personal presionamos ahora acá en el botón de listo y lo que vamos a probar ahora es la primera opción para estar transfiriendo toda la información de un whatsapp de un dispositivo hasta otro desde acá debes estar viendo el dispositivo fuente el origen y el destino donde va a llegar todo si quieres estarlo cambiando de posición simplemente presionando en este botón el origen y el destino van a estar variando allí y ahora simplemente hay que presionar en el botón de transferir indicar cuál es la versión de whatsapp que estamos ocupando si la business o la tradicional en este caso es la clásica y al igual que recién nos va a estar advirtiendo de que se va a reemplazar toda la información en el whatsapp en el dispositivo de destino y tenemos que estar también desactivando la función de buscar mi iphone en el equipo de destino y tal como lo hicimos recién tenemos que venir al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo estarlo abriendo y en la parte superior va a aparecer tu nombre tienes que estar allí ingresando y luego tienes que bajar hasta donde dice en encontrar y la primera opción de buscar mi iphone es esta la que tienes que tener allí desactivada así que ahora vas a ingresar tu contraseña y una vez hecho presionas en el botón de desactivar y cuando aparezca todo este mensaje ya sabemos de que está todo listo para continuar así que simplemente presionamos en el botón de continuar y esperamos a que se realice toda la preparación del dispositivo fuente lo que está haciendo ahora es una copia de seguridad de todo el whatsapp de este equipo luego va a empezar a realizar la preparación del dispositivo de destino así que seguimos esperando y luego va a empezar a procesar todos los datos de whatsapp messenger aquí aguardamos un momento y va a empezar luego a estar transfiriendo todos los archivos de un whatsapp de un dispositivo a otro finalmente va a aparecer este mensaje de confirmación de que toda esta transferencia se ha realizado con éxito presionamos ahora acá en listo y ya se habrá transferido todo en este momento el dispositivo de destino se va a apagar ya encender y ya va a estar todo tu whatsapp transferido en él si es que quieres conocer más herramientas de la gente de iphone te recomiendo a que te suscribas a su canal en español obviamente con la campana de notificaciones activada y si es que vas a adquirir este programa te recomiendo también que presiones allí en copiar y estés aprovechando este código que puedes estar utilizando mediante el medio de pago que tú desees una vez que tú elijas allí el plan y presionas acá en comprar ahora ya que tiene que estar escribiendo el correo electrónico donde te va a llegar la serial presionas luego acá en continuar le indicas el país donde estás viviendo y luego llega el instante donde dice añadir un cupón y es ahí donde tiene que estar pegando el que recién copiamos presionas en añadir cupón y automáticamente vas a tener un precio mucho más bajo y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y y ¡Gracias!